Acá gente, estamos de vuelta a nuestro dueño en el circo, hacemos una pausa en los chismes, recibimos a Oscar que nos va a hablar de Bioxcel. Les recomiendo que tomen el teléfono, le hagan una fotografía a los números que ven en pantalla para que puedan llamar y disfrutar de las ofertas. Bienvenido Papa, ¿cómo estás? Gracias Ali David, todo bien, gracias a Dios. Aquí una vez más, este espacio de salud. Vamos a hablar de Bioxcel como reactivador de células madres. Es la única fórmula por sus componentes Ali David, de poder lograr que ese organismo produzca células madres adultas pluripotentes. Las células madres es la vida de nuestro cuerpo Ali David. Con el paso del tiempo, simplemente el organismo se va deteriorando, las células no funcionan de igual manera, los órganos por igual también pueden ir a medida de avance del tiempo fallando y lo que se busca con este tratamiento es como que rejuvenecer el organismo, es darle un booster para que ese organismo vuelva a funcionar como lo hacía 15, 20 años atrás y que sencillamente los órganos principales como el hígado, el páncreas, el corazón, los pulmones, pues puedan funcionar de la manera adecuada y de la manera correcta. Personas, por ejemplo, que ya están en los 40 años de edad, que tienen dificultad para dormir, insomnio, problemas con el sueño, agnea del sueño, pues obviamente mucha carga de trabajo, mucho estrés, pues entonces a través de Bioxcel eliminamos células muertas, mejoramos la circulación y por ende es un beneficio completo para todo el organismo. Además que viene también con Omega XL. ¿Qué significa Omega XL? Importantísimo, el Omega XL es una de esas propiedades, de esos componentes básicos para el fortalecimiento de los tejidos blandos del cuerpo, las articulaciones. Eso ayuda a personas que tienen, por ejemplo, problemas de artritis, problemas de dolores, que llaman los achaques de la edad. Correcto, o personas que simplemente hacen ejercicios de alta intensidad, que se van desgastando con el paso de los años. Me pasan los codos, la muñeca y los tobillos. Automáticamente, Bioxcel en su nueva versión, que es la que usted está viendo en pantalla, tiene Omega XL y todos los beneficios necesarios, triglicéridos, colesterol, también se combate, se eliminan por esa propiedad. Se habla mucho desde hace algunos años de las células madre, y la gente lo veía como algo experimental o algo inalcanzable. Ahora puede estar al alcance de su mano a través de estos números telefónicos que ven en pantalla únicamente. No es de que farmacia, no. Esos son los números que están viendo ahora mismo en pantalla. Y es muy importante destacar que cuando hablamos de células madre, las células madres en cápsulas no existen. ¿Qué es lo que hace el tratamiento? Es reactivar el funcionamiento de la médula ósea, que es la principal fuente de almacenamiento de células madres. Ellas, al liberar, recorren el organismo y tienen la capacidad de identificar cualquier anomanía. Por eso son pluripotentes. Por la mitosis, tienen la capacidad de convertirse en otro tipo de células. Si hay problemas en el corazón, se convierten en células del corazón. O sea, que van a funcionar de forma personalizada, según las necesidades de cada individuo. Por eso es que el tratamiento tiene altos beneficios para personas diabéticas, personas hipertensas, personas con dolores articulares, con insuficiencia, ya sea renal, ya sea cardiovascular, personas que quieren dar el paso a prevención, sobre todo con temas recientes de infartos, de accidentes cerebrovasculares y otras condiciones que tristemente se van presentando muchas veces por descuido y otras por falta de información. Usted que está en casa, levante el teléfono, comuníquese a los números que estamos poniendo en pantalla. En este preciso momento, hay profesionales, hay especialistas a la espera de su llamada para explicarle de manera detallada el funcionamiento y lo más importante, el trato personalizado del laboratorio porque hay un acompañamiento durante los tres meses del tratamiento. Está disponible en República Dominicana, en Estados Unidos también, tiene un número de WhatsApp. Correcto. Se elabora en los Estados Unidos, certificado por la FDA, y usted solamente contactando el 809-807-0888, si está en República Dominicana, o el 1-800-489-9927 en los Estados Unidos, va a tener acceso directo y va a poder ordenar su tratamiento. Aproveche ahora, Bioxel, tres meses de tratamiento en un 50% de descuento, solamente las primeras 10 personas que hagan mención, que lo vieron aquí en Los Dueños del Circo. Tres meses de tratamiento, 50% de descuento, las 10 primeras personas. Las 10 primeras, cada frasco 60 cápsulas, dos al día, uno en la mañana, uno en la tarde. Un frasco equivale a un mes. Usted está viendo en pantalla tres meses completos de tratamiento, cuide de su salud y tenga mejor calidad de vida. Gracias, Oscar. Ustedes a llamar a su número telefónico, nosotros continuamos a Los Dueños del Circo.